El tema es crear las publicidades, ahora básicamente como está funcionando, es más que nada el tema de los creativos. Tienes que ponerte a crear muchos creativos, mínimo trata de meterle 3 creativos nuevos por semana. Lo mejor es que sean videos en los que salgas vos, Erika, hablando y demás, o quien vos quieras. No importa, podés ser un especialista o lo que fuere, no sé bien cómo es, me comentaste que tenías una academia. Y en esos videos, vos lo que vas a hacer es tratar de hacer primero que nada es empatizar con la gente, pero siempre buscando lo siguiente, que es que el contenido funcione para gente que no te conoce. Si hay gente que de la nada apareció tu video, vos tenés que buscar, para poder escalar bien las publicidades y aumentar las ventas, tenés que buscar que ese contenido funcione con gente que no te conoce. O sea, así cuenta que estás presentándote siempre a una persona nueva, pero no te vas a presentar vos como diciendo Hola, mi nombre es tanto. No, vos lo que haces es siempre empezar tu contenido para los videos con un formato UGC en el que vas a mostrar lo más casero posible, lo más natural posible, lo que es el problema que resuelve tu producto. Lo primero que podés empezar a hacer es hablar sobre ese problema que va habiendo. Después podés agrabarlo y una vez que lo grabaste, presentás la solución. Que la solución es el paquete que vos vendés, la forma en la que vos hiciste empaquetar la solución, que puede ser un curso online, por ejemplo. Y después lo que haces vos es presentar por qué tu academia o lo que vos tenés bien puntualmente, no sé, habría que verlo en este caso. Lo que haces vos después es presentarte vos como la mejor forma de solucionar todo eso, como el mejor de los cursos es el tuyo, lo presentás así. Entonces, cuando vas a hacer varios contenidos de esos, lo que vos terminás logrando es que vas a pegar uno que funciona con un público muy amplio y ese no se va a cansar la gente cuando lo ven. Entonces le vas a poder ponerle más guita. Entonces el tipo ya se vendió, le vendiste la idea de que Steel Framing era buenísimo para diferenciarse, le vendiste también la idea de que lo mejor era aprenderlo con un curso, por los X motivos que hayan, y después le vendiste la opción de que, bueno, si vas a hacer un curso, hacelo con nosotros porque tal y cual cosa, le das los motivos. Un tipo de publicidad así la podés escalar a muchas personas porque cualquier instalador que la vea, que se la cruce, va a aprender que Steel Framing si no lo sabía, si lo sabía o lo va a reafirmar y lo llevando por ese paso hacia lo que es después, lo que será un webinar, la página de ventas o lo que sea que vos tengas. Esa es la mejor forma de escalar, con el contenido. La clave ahora para triunfar con las publicidades online es con el contenido. Esa es la clave. Yo el resto está todo automatizado con inteligencia artificial. Eso del tráfico que se ponía a buscar al mejor público, está automatizado. Ya está. La inteligencia artificial se lo voló. Así que, chau. Más casos de éxito. No paran de entrar. Desde el momento en el que saqué mi TikTok y puse mi libro, los casos de éxito han entrado todos los días sin parar. Y eso es por lo que enseño es lo nuevo. Lo que enseño está actualizado. Y lo que enseño es lo que piden las plataformas para hacer publicidad. Así que hace clic acá abajo, chequea mi libro, compralo si vos crees que es algo que te va a servir. Después déjame tu comentario, tu testimonio, si puedo poner otro caso de éxito más. Así es como funciona. Así lo vas a motivar a otras personas también a que avancen y en el próximo paso. Así que espero tener tu comentario. Nos vemos del otro lado.